¿Por qué? Porque podría perjudicar al grupo. Se fueron y se concentraron en lo que fue una glorieta, que está cerca de la piscina del hotel, y ahí estuvieron participando 12 jugadores. Narciso Orellana, Cien Juegos, estuvo David Díaz, Raúl Renderos, Ixen Castro, Jorge Morán, Denise Pineda, Juan Barahona, Fito Cenaya y Dalguín Serén. Y ahí comenzaron a consumir bebida alcohólica. Hay mucha gente que quiere desestabilizar, gente que se dice salvadoreña, pero que siempre está en contra de los intereses de nuestra selección. Y esa gente hay que, lógicamente, hay que señalarla, ¿no? Hubo un pacto o un compromiso, quizás, mejor un compromiso, entre los jugadores y su servidor. Sabíamos nosotros de las repercusiones que podían suceder si nosotros eso lo hacíamos públicos. El acuerdo fue de que si los jugadores hablaban, su servidor también iba a dar la conferencia oficial. Hemos tenido un grupo muy disciplinado. El profesor baja y los hace la corrección y los manda a descansar a sus habitaciones. Hay una reunión donde se reduce el número de jugadores, participan siete jugadores. Ahí, obviamente, siguen consumiendo bebida alcohólica, pero ya estaban en la habitación. Hemos tenido un grupo que normalmente tiene un comportamiento normal y lógico dentro de nuestras concentraciones. El hotel donde estuvo alojada nuestra selección nos envió un informe de algunos daños que se ocasionaron en la habitación. Había que reintegrarle al hotel por lo que ocasionaba. En la habitación donde estaban Juan Barabona y Denis Pineda. Entonces, el comportamiento de nuestros jugadores ha sido siempre estupendo. Llega a la camarera a hacer la limpieza y es entonces donde ellos toman fotografías. Habían indicios de envases. Así es que eso es lo que es como nosotros nos damos cuenta. El tema de Denis, de Juan, tiene que ver simplemente decisión técnica porque ya se incorpora Jonathan. Flores Jaco lo ha hecho muy bien también. El caso de Denis no ha tenido participación, ni siquiera ha estado en la banca. Él viene de muy lejos, pierde dos o tres días de entrenamiento para llegar. Considero que no es práctico en este momento llamarlo por esos motivos que les estoy mencionando. La habitación, ya lo dije tres veces, era de Juan Barabona y Denis Pineda. Ahí sucedió la situación. Si usted me permite que entre a su casa y le hago destrozos, obviamente que es responsable. Eso es el tiempo que me abre las puertas. Podríamos irnos ya y abandonar aquí el programa, pero bueno, tenemos otros temas en los que vamos a profundizar. Yo sobre este tema, probablemente le deje al espectador que se forme su criterio. ¿Algún comentario, colegas? Sí, varios. Varios comentarios. Por favor, señor López. Habló ahora Hugo Carrillo. Además de eso que hemos visto, que es una clara contradicción al discurso que había manejado Carlos de los Cobos, que lo había hecho el técnico, porque se lo preguntamos por qué había mentido y que lo había hecho para proteger al grupo, justamente pensando lo que yo decía ayer acá, que venía la próxima fecha FIFA y si sancionaba a esos 12 jugadores, ¿con qué íbamos a jugar el próximo partido? Bueno, los próximos partidos que disputamos ante Montserrat y Dominicana. Que esa fue la razón. Incluso puso la, yo le dije la parábola en la conferencia de prensa, que era como un padre arropando a sus hijos y por eso no los mandó al frente. Yo creo que lo que más hizo él, esa opinión mía, que no hay información, que fue cuidar su imagen y cuidar que todavía tiene el control del grupo. ¿Qué tan bien le fue en ese propósito? Muy mal. Muy mal. Muy mal. Muy mal. Carlos de los Cobos, creo que el manejo de crisis, lo dejamos claro hasta la saciedad del día de ayer, no fue el adecuado, pero si lo hizo de verdad para proteger al grupo y porque, a ver, si lo había hecho para proteger al grupo y porque había un pacto de entre ellos para no hablar hasta después de la fecha FIFA, esta disputada, porque Hugo Carrillo empezó la conferencia de prensa, que yo sé que ustedes la siguieron también, empezó diciendo, vine acá y estoy hablando, no por la presión mediática, como se dijo en redes sociales, sino porque así lo había estipulado, que había pasado el tiempo y ya era el momento para hacerlo. Entonces, si lo hicieron de verdad, como un pacto para decir, luego de la fecha FIFA vamos a hablar. ¿Y por qué no habló el técnico entonces? No, el técnico, el domingo, el técnico no entiendo por qué el domingo tuvo que negar las cosas, fácil podía haber dicho, no, fueron actos que luego se van a dar a conocer. Bueno. Rodrigo Ares. Bueno, el discurso del señor Carrillo se pareció a lo que se ha sabido, se pareció a las evidencias que se han mostrado, que varias voces han hablado. Muchas veces el discurso de la federación no se parece a lo que todos vemos, sobre todo cuando han hablado de unión de vestuario, hoy se parece, sobre todo a lo que hemos estado revelando nosotros. Desórdenes en la noche después del partido de Santa Lucía, una resaca que les ha durado mucho tiempo, una resaca que a los jugadores, estoy seguro que todavía les dura, y una explicación que ya dio el delegado, no solo el presidente, sino que el delegado de esa delegación, y no sé si los jugadores también tendrán algo que decir, me quedó la duda de eso. Marcelo, pues mira, fíjate que, a mí, para serles sinceros, a mí me gustó la conferencia de prensa, me gustó el tono que tenía Boca Río, no llegó como con una actitud confrontativa, para nada, llegó muy simpático, con ganas de responder lo que, lo que la gente, lo que los periodistas quisieran preguntarle, respecto al tema, no rehusó ninguna pregunta, no hubo limitantes, no hubo limitantes tampoco, además, pero, el problema es, que lo hace 40 días tarde, y durante esos 40 días, el tema, se dramatizó, y no era necesario que se dramatizara tanto, es decir, pero a ver, Chelo, yo te interrumpo, porque, y si lo hizo pensando, como dijo, en la fecha FIFA, que recién acaba de finalizar, hace una semana, ahí es que, muy mal igual, porque, se lo pudo haber ahorrado, todo esto, es decir, yo creo que ni siquiera hubiéramos llegado, a la fecha FIFA, pensando siquiera, en los jugadores, que habían cometido disciplina, es decir, si lo, si tratáramos estos temas, con más naturalidad, no sería necesario llegar, a lo que, a lo que se llegó, me parece, porque si hubiera un reglamento, claro, y dijeran, ok, existe reglamento, también lo claro, pero si ellos fueran claros, al respecto, ok, hay un jugador, comete una falta, cualquiera puede cometer una falta, cualquiera se puede equivocar, comete la falta, salen, miren, hubo jugadores que cometieron eso, y le vamos a poner una multa, se acabó, se dramatiza el asunto, y, 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 ya no va a ser solo multa, hoy, y, 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 ¿Por qué no llaman a Pineda? Entonces, si de verdad lo hubiesen tenido tan fríamente calculado, pues habrían hablado el técnico que arriba y habrían dicho, mira, con Renderos y Morán no pasa nada con que no los convoquemos, porque no son habituales. Darwin, Pito. A Darwin, bueno, digamos que tenemos a Chicho y queremos darle descanso a Darwin. Rodolfo no está jugando. O sea, una excusa para hacer bien el cuenterete tenía. Pero no, ese pacto de que lo iban a revelar después, al menos yo no se los creo. La aspiración de todos era librarla. Y por eso todavía sale el técnico poniéndola fresa en el pastel el domingo. Para mí ese fue el gran error. No solo mintiendo, abiertamente, porque lo que hizo fue mentir. No solo mintiendo, sea el padre de los jugadores, el profeta, el tío, el primo, mintió. Otra vez. Pues no solo miente, sino que además pretende convertir en un ataque el asunto. Hablando de desestabilización, ahí se voló la barra del señor. Sí, señor. De verdad, ahí se peló el hombre, se deschavetó. Y entonces la gente que tenía la información completa, que eran los dirigentes, porque los jugadores llegaron a sus equipos a contar o a celebrar lo que había pasado. Dijeron, hey. Entonces resulta que no solo no los van a castigar, sino que el técnico está otra vez jugándola del mío CID o de la suma de todas las virtudes. Y ahí explotó la cuestión. Hablado no lo tenían, Diego. Mentira. Y si lo tenían hablado fue un plan, pero nefasto. Yo te puedo decir que nosotros hemos hablado con al menos tres directivos de primera división en la redacción, en los que nos contaron el lunes que les cayeron muy mal, les cayeron muy mal las palabras de los jugos en esa entrevista. Es decir, que eso realmente les molestó. Sí, es que mira, una cosa es que hagan esos pactos que para mí son basura, me vas a disculpar, pero a mí que me digan que sí, pero es que los partidos, a mí me rebala eso. Porque yo no puedo consentir. Así empezaron los amaños, viejo. Entonces dentro de dos años que vamos a estar diciendo, no, mira, no quitemos a este que ha vendido partidos porque los necesitamos. No, no, no. Al menos yo no compro eso. A mí me importa un carajo que le ganemos o perdamos con Dominicana, Monserrat, Santa Lucía. Pero consintiendo esto, no. No es de gente seria, no es de gente decente. Pero bueno, dejemos eso de lado. La cosa es la siguiente. No puede ser, no puede ser que este señor, me está refiriendo al técnico de la selección, quiera seguir dividiendo las opiniones. Y sobre todo queriendo él, como ha hecho en esta ocasión, estar escondido atrás. A los jugadores yo no los disculpo. Los jugadores de verdad, yo estoy impactado, sobre todo por dar un ser en estoy, que no me lo creo. Profundamente decepcionado estoy de ese jugador. De Barahona, de Domínguez, de Pineda me he decepcionado porque es un jugador brillante que está empezando. Y así, bueno, en fin. Pero hoy el técnico no va a pagar nada. No, fíjate, ni siquiera tuvo que sentarse a encarar al periodismo. Ni siquiera acepta que se le pregunte por qué mintió el domingo. Y ese nos está hablando de patriotismo. No, es que de verdad, no, en serio. Pero bueno, en fin, yo no quiero hablar mucho, no me quiero enojar. Pero sí te digo que me parece increíble, Diego. Te respondería lo mismo que respondió Hugo Carrillo, que era un tema platicado antes. Eso es lo que te respondería Carlos de los Cobos, que era un pacto ya hablado y que no se podía revelar antes de que lo hiciera el presidente de la federación. Pero el domingo no se podía. Para mí el domingo, insisto, que fue mal manejado completamente por el técnico mexicano. Ahí tenía la oportunidad de él para suavizar y decir, la federación no va a ser público en su momento. Pero no era ese el plan, el domingo todavía no era ese el plan. El domingo ellos sentían que... Yo lo que sí quiero... Yo creo que le iba a afectar en la taquilla también y por eso tampoco lo hicieron. Es otra cosa que suma y si ellos querían tener... Más temprano que tarde van a volver al Cuscatlán. Eso es inevitable. Y ahí es donde todo esto que estamos hablando, ahí se va a someter al escrutinio del pueblo. Para que vuelva al Cuscatlán falta un buen rato todavía. No señor, bueno. Va a ser, puede ser en la gran... Yo lo que sí. Puede ser en la hexagonal a la que pretendemos ir con este profesionalismo con el que trabajamos. A ver, pero yo ahí quiero... O a la otra eliminatoria. Yo sé que acá no van a compartir conmigo, lo tengo claro y lo respeto. Pero lo que ha sucedido ahora en la concentración de la selección es para mí el exceso. El problema es el exceso. Porque en la concentración de selección suena feo, pero es normal lo que los jugadores después del partido salgan a despartir. En la concentración de selección el tema fue el exceso. Ese es el tema. El exceso y cómo se pasaron estos jugadores en esa habitación. Es que de eso estamos hablando. El tema, yo ni siquiera creo que tal vez ni siquiera el exceso. Porque digamos que si dentro del manual disciplinario estuviera, que pueden tomarse 20 cervezas después del partido, pues bueno, haya ellos. Pero no dice eso el manual. Es decir, si llega el entrenador a decirles que se guarden y que ya paren la fiesta un poco... Ahí te das cuenta de que no estaban dentro del manual disciplinario. Entonces, tiene que mantenerse dentro de los límites que les permiten. A ver, pero con lo que dijo ahora también Hugo Carrillo, y tiene un poco de sentido cuando dice, nosotros cómo nos íbamos a dar cuenta dentro de la habitación. Adentro de la habitación ya era el jugador quien tenía que ser responsable. Yo ahí sí le doy la derecha al presidente de la habitación, porque tampoco son unos niños de kinder para que le vaya a tocar la maestra. Y por eso mismo, porque ya son adultos, no necesitan de comadronas ni de mentirosos que les anden cubriendo las espaldas, hombre. Es que ese es el punto. Yo no sé, aquí estamos hablando, ¿de quiénes estamos hablando? ¿De niños o de profesionales que ganan 5 mil, 7 mil, 9 mil, 10 mil dólares? ¿De qué estamos hablando? Entonces, si no puedes controlar tus excesos y tus apetitos, no tienes nada que estar haciendo defendiendo a tu país. Pero claro, si el entrenador es un mandilón, que no te puede parar en seco y que al volver al país no te puede decir, no regresas, al menos durante este proceso, mientras no me prometas que vas a cambiar, te no vas a cambiar. Ese es el punto. De verdad, yo no sé por qué estamos dorando tanto la píndora. Lo hacen nuestros diputados, y aquí estaríamos los cuatro, a ver si con unas antorchas, mira, a quemar a la Asamblea Legislativa. Pasa con un ministro en el viaje de la presidencia de la República a China la próxima semana. Pero ¿y por qué aquí estamos queriendo dorar la píldora? No entiendo yo. ¿Qué corona tienen estos tipos? Explícame, Diego. Entonces, ¿por qué estamos aquí queriendo decir que el partido y que tal? No, viejo. No, no se equivocaron. Así como hay gente decente, los decentes merecemos respeto. Si este fuera un país de gente borracha, irresponsable, si no hubiera un solo salvadoreño que se levanta temprano a dar un ejemplo a su familia, trabajando, luchando y cumpliendo con la ley, yo te diría, perfecto. Merecemos tener esos representantes, pero aquí hay millones de gente que vale tanto la pena que no se merecen esa indignidad que han cometido en esa delegación. Y no se merece la mentira, el doble discurso del entrenador. Ya el presidente de la federación, en este caso, de verdad te digo, no lo disculpo, no lo disculpo. Pero principalmente para mí los responsables son, en primer lugar, los jugadores que son unos impresentables con lo que hicieron. Y número dos, el entrenador. Que yo estoy esperando que en algún momento, tarde o temprano, señor de los Cobos, usted se va a sentar con unos periodistas al otro lado y le van a preguntar por qué mintió este domingo. ¿Eso no tiene atajo? ¿O me equivoco? No. Bueno. Lo que tampoco creo que nos deja duda, el señor Carrillo expuso en su discurso, el reglamento incluso, el número, la línea del reglamento donde se prohíbe tomar bebidas alcohólicas. Siempre y cuando no sea en una cena, lo cual me parece, a mí me parece lógico. Pero si... Había hablado por ellos también. Sí, por eso, pero lo que voy a decir. Por el manejero por el cuerpo técnico. Si violaron el reglamento, si no cumplieron el reglamento, ¿por qué no hay un acta? ¿Por qué no está consignado por escrito? Ahí está el punto. ¿Por qué no hay una... ¿Por qué no hubo un juicio de un comité disciplinario? Ahí, él mostró, él mostró el reglamento. Ese reglamento fue incumplido. Y la multa, que hasta donde yo sé, se está imponiendo a estas alturas, ¿no? En ese reglamento debería estar al menos una tabla de multas, pero sobre todo el procedimiento y como vos bien decís, ¿a dónde está el informe? ¿A dónde está abierto el expediente disciplinario? ¿Y las reincidencias? Nada. Nada de eso. Bueno, aquí está. Esto ya todos nos lo sabemos hasta de memoria, la glorieta, hasta mapa del hotel. Bueno, yo creo que hay que ir a conocer ese hotel porque de verdad es todo un misterio. Pero no, no. Yo entiendo, entiendo buena parte de lo que dice Diego. Entiendo la posición de Rodrigo, de Marcelo, de Eugenio. Todo el mundo tiene una opinión válida en este tema. Pero yo insisto. Acabamos de ganar unas medallas en los Juegos Panamericanos. Y Yuri se fue a meter una gran papalina y mira que se podría destruir un cuarto con las dos manitas. O Roberto Hernández. ¿Qué tan borracho te pusiste, Roberto? O Paulina. O Aceituno. No. ¿Y por qué a ellos entonces que nos dieron oro Panamericano con el apoyo que tienen, las dificultades que enfrentan? Hace meses estamos aquí tirándole flores a esos muchachos y a Paulina. Y yo los pongo a la par de mis jugadores de mi selección. Híjole, ¿sabes con quiénes me quedo? Claro. O Brian. ¿Y con qué entrenador me quedo? Porque tienen entrenador también. Sí. Entonces eso es lo que yo de verdad te digo, no se nos puede olvidar. Tenemos que darle su justo premio a los que valen su peso en oro. Y los que tienen que cambiar, corregir, reflexionar, no se las puedes poner al centavo. No, hombre. Ni tus papás te lo hacen. Un buen papá no te lo hacen. Un papá putativo que te va a enseñar. Papá putativo. Bueno. En fin. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Verdo Pamplinas. Verdo Pamplinas. Bueno, démosle. Yo les prometo que ya me voy a callar. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Verdo Pamplinas. Híjole, esto está perro, man. Vamos.